Los nightclubs mejores de Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá y en Nueva York. Como tuve el gusto de estar en el Casablanca Nightclub el 30 de noviembre y en diciembre, tuve el gusto de ver allá al señor Gilberto Santa Rosa, a Johnny Pacheco y a Héctor Casanova. Bueno pues todo eso fue en el Nightclub de Casablanca y Copacabana en Nueva York. De ahí bueno pues tuvimos el gusto de conocer a un boricua y bueno pues tuvimos el gusto de llegar a su discoteca y seleccionar esto para todos ustedes. Esto que llega nace en Puerto Rico, se produce en Nueva York y por parte de Raúl Perea hemos tenido el gusto con la dicha de Dios de traerlo y que llegue a México. Esto se llama, se titula La Salsa a Nueva York. Muy bien este tiempo para Super Tumbao, para Chupa Sangre y muy bien este para el Mosqueda y el Sorrita. Gracias amigos de Raúl Perea, escúchalo y báilalo La Salsa a Nueva York. La Salsa a Nueva York. Y dice, escucha su mostrera, de Nueva York a México. Y dice, ahí. Ahí está, Beto del Acusto. Ahí está la banda chelera. Ahí. Pero mi compadre el güero. Esta noche, King y Charlie. ¡Oye, qué banda! Ahí. ¡Fuego, güero! ¡Ese güero! Ya, saludo especial para... hermanos. A través de los hermanos de los... en Xochimilco. ¿Qué tal? Algún día tenemos que llegar... a Nueva York. ¡Fuego, güero! ¡Fuego, güero! ¡Fuego, güero! ¡Fuego, güero! En la luz del acero. ¡Ise güero! ¡Ise güero! Y si no tiene piano... simplemente no es salsa. ¡Fuego, güero! ¡Fuego, güero! ¡Fuego, güero! ¡Fuego, güero! Compatricación Ahí De Nueva York a México Raúl Barea 1999 Un recuerdo Rafael Rosaria Envillese Para los discómanos En el Copacabana Night Club Allá en Nueva York Una gente saltómana Ahí No, con esas rolas que se me enchina la piel Lástima que no se bailar Compadre Carbio Salsa, salsa, salsa Ahí está Julio de Tacubaya A Nueva York Con esto, hola Y venido en especial Al Vicopatric Carbio Santo Momenco, Coyoacán Ayer se vieron con nosotros Hoy también Mañana Dios dirá Para Julio de la Cruz Mi madre Un millón por ciento Raúl Barea Se segue Y a mi madre A mi padre A mi madre Y a mi padre Que quiero tanto y tanto La señora Virginia Torres Y el señor Pablo Perea León Sonido Arcoiris Y ahí nacimos Y ahí moriremos En el bellón de los vallos El bonito casino Ahí Marcos Hernández Si no tiene piano Simplemente no es salsa Para los boricuas Puerto Rico Qué linda música Es el lucho que viene para el Mosqueda El zorra Y el gallito Hoy para la reza Que radica en Carolina del Norte Es el Vicky Charly Y lo que tarea Para Rosa y Juan Carlos el Güero Los Reyes Coyoacán Ahí se me compa el Güero Es el Güero, es el Güero Y Rosa Ahí está mi compadre y padrita Su salsa caliente Ahí se cae en la casa En Santa Cruz de la Guava Marcos Hernández Marcos Hernández Quizás son chiquitos Sinal vous mire Qué함co Ciudad Mite Sinal ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!